El grito de los graduados No, 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 ¿no se van a graduar o qué? El grito de los graduados Eso, ¿cómo estamos jóvenes? Hola, hola, saludando Good morning ¿Quién reprobó inglés? Educación física Educación física ¿Por acá cómo andamos? Al 100 Eso, ¿con quién tenemos el gusto? Manuel Molina, mucho gusto Manuel, presentame tus compañeros De aquí para atrás a los hombres Pero me vas a describir cómo son Vamos a ver Él se llama Willis Alias El Wiliberto Es el antisocial del salón Es el lemo Simón, es el lemo vengador Luego tenemos al jota Al jota es borracho O sea que es el amigo de todos Luego tenemos al mamín ¿Qué onda? El mamín es el de los dibujos El morro de los plumones Ah, bueno, para dibujar Sí, así es Ahorita que nos dibuje algo, ¿no? Sí, sí, sí El Jano le gustan mucho las fotografías El Jano Sí, es bastante En todas las fotos salió el Jano Bastante Jano Dime ¿Quién era la más tóxica de todas tus compañeras? La Francia ¡Francia! A ver, ¿dónde está la Francia? ¿Es cierto, Francia? Francia Un poquito Sí Ahora, dime ¿Quién era el más desastroso de tu salón? No, hombre El Cota El Cota 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 ¿Con quién hablas Cota? La tóxica La tóxica La celosa Cota ¿Quién era el más pintero? Cota Pues él También También Bueno, bueno El que más se pasaba en los trabajos ¿Quién más pintero? ¡Sí! ¿Cómo pasaba en los trabajos? ¿Pedía o pasaba? Ah, ¿lo pasaba? Ah, o sea que él es el inteligente Hay que hacerle fiesta entonces El cuadro se lo vamos a dedicar a él ¡Ah! O sea que el cuadro se lo van a dedicar a Manuel Para papás y Manuel Para papás y Manuel Muchas gracias Oye, ¿por qué le dicen así? Por Manuel ¿Por Manuel? ¿Para dónde vamos? ¡A la casa! ¡No, no, no! No, 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 no Para donde sea, menos para la casa Ah, quita que no aprendes Regáñala No, ya le he enseñado mucho Pero no, nunca quiso salir con otro ¿No? Nunca se la quiso pintear, nada Ni manera de comer Ah, o sea que tú eras la más pintera No, tampoco, tampoco Pero... Pero la que daba la idea ¡Ja! Ella daba la idea Y a lo último Nomás iba atrás de nosotros ¡Ja! 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 Bueno, ¿para dónde vamos? ¡Para la casa! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ya nos quedamos todavía! A ver qué bromeo Oye, chamaco ¡Para la casa de la Neb! ¿Dónde es? En la ZU En la ZU Ya está la carne asada Ya le dijiste que tienes carne asada ¡Chéve! 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 ¿Quién va a ir para la caña a la tarde? ¿Quién va a ir para la caña? ¡No! Nadie Nadie Tú vas a hacer la de la idea Yo voy a hacer la de la idea A ver, diles, invítalos No, vamos a ir a... Invítalos, llamas ¡Aquí, aquí! ¡Plevis, vamos a ir a la caña hoy, ¿no? Quien quiera poner el carro que ponga Y el que no, pues no va a ir ¡Ja! Y va a poner por la gasolina, ¿eh? Porque... ¿A qué hora? ¿No va a subir? ¡No, no, no! ¿A qué hora, qué hora? Nos vamos a ir a las 7 de la noche Para llegar a las 8 Cenados, ya ¿No? No quiero ningún damallero en el baile ¿Allá no va a haber cena? No, allá no va a haber cena No tenemos dinero para la cena Puro pisto ¡Eso! Comer donde sea Claro En su casa Atún ¡El grito de los graduados! ¡El grito de Cebetis! ¡El grito de las mujeres! ¡El grito de los hombres! ¡El grito de las mujeres hermosas! ¡El grito de los hombres hermosos! ¡Ah! ¡Eso! ¡A ver! ¿Quién trae las uñas más bonitas? Las uñas más bonitas A ver ¡Eso! Las uñas, las uñas Me faltaron, mira ¡Ahí era también de allá! Bueno, primero de las manos Primero de las manos ¡Esa, esa! ¡Ah! A ver Las uñas, las uñas, las uñas Naturales las uñas ¡Un caso! Parecen de... ¡Gaturas! ¿Estaba comiendo sabrita o qué? ¡Sí! A ver Las uñas, las uñas ¡Eso! 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 ¡Es glamour, mujeres! ¡La zapatillas! A ver ¡Las tarjetas de París! ¡La! ¡De los tacones, los tacones! ¡Las uñas! ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Y Aira? ¿Chanel? ¡조� ROS! ¡Gucci Prada, por favor! ¡Luy Button! ¡Ay! ¡La fina! ¡Muy bien, jóvenes! ¡El Grito! de ustedes para irnos al baile de la caña que no quien vaya a la caña nomás el pintero el cota ya van a andar dando así tiene casa ya o qué cuando se va a ir allá vive muy bien jóvenes están listos para tomarse la foto del grupo quien quiere tirar mi rete hierro vamos pues